¡Pero qué talento, juventud y experiencia! ¡Estos muchachitos yaullinos! ¡En la orquesta de los super mensajeros de mi camarada! ¡Y a bailar a gozar! ¡Todos los yaullinos! ¡Oh, sí! Revalorando nuestras costumbres en Ayauca, Aucampi, Kirimán, Calachota, Cuncubay, Putinza, Capillucas, Chichicay, Pigamarán, Los Olivos, Zúñiga y toda la provincia de Yauna. ¡Suscríbete al canal! Para el orgullo de la provincia de Yauna y sus 33 distritos, las pastoras difundiendo y cultivando las tradicionales fiestas de la Navidad y Bajada de Reyes. ¡Y nos vamos al pasajero por el Bicentenario del Perú con la representación de Ayuín! Saludamos con mucho cariño y aprecio a las pastoras de Ayauín, Porti Camarán, Nilda Galván, Cristina Galván, Yaneth Galván, Lidia Galván, Aida Martínez, Cecilia Martínez y Marina Morales. Porti Camarán, Ayauca toda la vida, Durby Rodríguez, Raquel Morales, Fiorela Rodríguez, Leonela Rodríguez, David Morales, Zayda Martínez, Norma Morales y Anidia Rodríguez, Amanda Guapalle, Cristina Galván, Caterin Galván, Marita Sandoval, Dionilda Galván y Lidia Rodríguez. ¡Nos vamos a Kirimán, Ayauca, el 25 de diciembre para bailar con las pastoras! Diana Macavilta, Yulisa Rodríguez, Karen Rojas, Raquel Salazar, Miriam Sarmiento, Cristina Sarmiento, Mirta Macavilta, Giovanna Rojas y Juana Quispejierra. Siempre adelante con estilo calidad, pastoras de Capillucas, Rocío Casas, Gladys Sandoval, Emelie Apolaya, Cintia Apolaya, Peti Lázaro, Lutma Rivera, Margarita Saldaña, Merli Chulloncuy, Milene Zapata, Marleni de la Cruz, Emelie Martínez, Elizabeth de la Cruz, Elizabeth Quispej, María Sandoval, Karina Canchari y Leonela Vilcapulna. ¡Suscríbete al canal!